¡Franciscaneando! Las enseñanzas de Francisco de Asís Su espiritualidad viviendo en la humildad El buen ejemplo que dejó, que dejó a la humanidad Con San Francisco vamos franciscaneando Fraternidad, comunidad franciscana Somos la iglesia, la iglesia en salida Al encuentro con nuestros hermanos Su espiritualidad viviendo en la humildad El buen ejemplo que dejó, que dejó a la humanidad Con San Francisco vamos franciscaneando Fraternidad, comunidad franciscana Bueno, qué alegría, qué alegría volver a compartir con ustedes en este espacio de este subprograma Francisca Neando Bueno, el día de hoy un cordial saludo muy fraterno para cada uno de ustedes, nuestros invitados Paolo, bienvenido también Y tenemos el día de hoy un súper tema muy pero muy especial Carlitos Uy Carlitos Sí, no, ninguno de los dos Pero no, antes de presentarles a los invitados que son muy especiales y muy queridos Queremos que ellos nos compartan una pequeña oración para que realmente dispongamos nuestro corazón En este espacio donde como ya lo decía Jaimito, vamos a compartir un tema súper chévere Entonces, bueno, quedamos en manos de incógnita Todavía no sabemos cómo te llamas En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre amado, te damos gracias por esta noche reunirnos en tu nombre Por disponer todo para estar aquí reunidos, Señor Te pedimos que en este espacio, en este programa, en este encuentro que vamos a tener fraterno como hermanos Podamos verte a ti en cada instante y darnos cuenta del amor tan grande que nos tiene, Señor Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros Para que todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras sean guiadas por ti Y por medio de lo que vamos a mostrar en el programa el día de hoy Se puedan tocar muchos corazones mostrando tu amor, Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Bueno, Jaimito, te cuento Y queridos amigos televidentes Que hoy nos encontramos con, como ya lo vieron, dos súper invitados Entonces, bueno, ellos son unos amigos muy queridos, muy cercanos Muy franciscanos de corazón Sí, entonces, pues se los voy a presentar Estamos aquí con Brian Cardona y con Laura Sastoque Bueno, pero preséntense, más bien ustedes cuéntenos quiénes son Bueno, mi nombre, como lo dijo Fray, es Laura Sastoque Tengo 28 años de profesión, soy comunicadora social Pero, como lo decía Fray, pues de formación misionera Hago parte de la Central de Juventudes, una organización de formación de líderes católicos Y bueno, en el caminar también de las comunicaciones y ahora del emprendimiento católico Mi nombre es Brian Cardona Tengo 27 años, estoy terminando la carrera de licenciatura en física Física, física, no educación física Y bueno, mi formación espiritual, o más bien mi apostolado Llevo ya casi 10 años en el movimiento Juan 23 Que precisamente me gusta mucho estar acá Porque parte de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma Nace en San Francisco de Asís con el Cristo de San Damián Repara mi iglesia que amenaza a ruina Entonces es muy bonito estar acá Y pues a raíz de eso, pues hemos seguido caminando en el movimiento Ahorita con Laura en el emprendimiento que les vamos a dar a conocer Bueno, mis queridos amigos televidentes Como ustedes lo ven, esto aquí hay una explosión de cosas muy chévere Por un lado está Laurita con la espiritualidad de liderazgo Juvenil de la Central de Juventudes Tenemos a Brian con toda la espiritualidad de retiros del movimiento Juan 23 Pero además de eso tenemos una historia muy bonita Que es la historia de ellos dos O sea, ellos dos no son solamente unos invitados por aparte Ellos dos son, esperamos que muy pronto Un muy bonito matrimonio Esperamos que muy pronto Es decir, mis queridos amigos Ellos son un ejemplo de noviazgo católico Y eso también es muy bonito Es decir, tenemos un testimonio de vida De profesión De juventud De espiritualidad De relación y de emprendimiento Es decir, tenemos de mil cosas para hablar Y solo tenemos una hora, imagínense Qué tristeza Y es por eso entonces Que queremos que nos cuenten un poquito de ustedes O sea, ya sabemos qué bueno, qué comunicadora Qué licenciado en física Qué tal es, qué bacano, qué chévere Pero bueno, cuéntenos un poquito de su historia Cómo se conocieron Cómo fue esa aventura Yo comienzo Nosotros nos conocimos en el año 2015 Y fue un, o sea, el conocernos fue muy chévere Porque nos conocimos en Río Negro, en Antioquia En un congreso de pastoral juvenil Laura iba en representación de Central de Juventud Es decir, la Asociación Misioneros de la Juventud Y yo iba en representación del Movimiento Juan XXIII Y allá nos conocimos hace cinco años Después Bueno, la historia digamos que inicia ahí Pero en ese momento digamos que fuimos Como cuando uno a un encuentro juvenil Que, ah, pues sí, un muchacho más del grupo En el cual me tocó Porque nos dividieron por parroquias Entonces nos tocó coincidencialmente en la misma parroquia Quedamos solamente con el contacto en Facebook O sea, digamos que fuera que No, es que ahí empezamos a salir No, sería decir mentiras Nos volvimos a encontrar Porque yo ya desde mi carrera y demás Me hicieron la invitación De liderar el Rosario Juan Uno de los ministerios De los ministerios, perdón Del Rosario Entonces el objetivo era En ese ministerio que habláramos todos aquellos Que estuviéramos haciendo influencia en redes sociales A nivel católico Entonces obviamente Algo que tenemos en común Y en ese momento desde la amistad lo teníamos Era que los dos generábamos contenido católico en redes Entonces, pues ahí Yo desde, pues, la inocencia y la amistad Simplemente le dije como Oye, ¿quieres ser parte de Como de lo que vamos a hacer? Y Y dice que sí Ya entiendo la publicación que hizo en Facebook Vaya Que dice que en el Rosario Rune Laura le echó el ojo ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, mentira! ¡Ay, mentira! Y es curioso el Rosario Rune Porque, pues, la experiencia se hacía anual Y nosotros solamente coincidíamos en la experiencia de Rosario Rune Entonces no nos veíamos más y hablábamos muy poco El último Rosario Rune fue hace tres años Y ahí, pues, hablamos un poquito más Y ya después dijimos No, pues, grabar un video para redes sociales Sobre la experiencia de fe católica y demás Y lo hicimos Después yo la invité al retiro de Juan XXIII Y ella fue Y ahí fue donde empezamos a hablar más De hecho, mi llegada al retiro Juan XXIII Fue por un momento de desierto espiritual Si no fue como ¡Ay, yo quiero hacer un retiro! Y ya Si no Digamos que Eso también creo que Los televidentes no lo Digamos, no lo perciben Creen que nosotros siempre estamos bien a nivel espiritual ¿Sí? Como que nunca hay un desierto Y por eso Dios me llevó a hacer el retiro En ese retiro puedo decir yo Que viví como ese desierto a profundidad Y entendí que yo ya había estado Como pasando por un desierto muy fuerte Que ya estaba lista para otro tipo de cosas En mi cabeza no estaba a tener una relación Pero es ahí donde empezamos a salir Después del retiro Y duramos saliendo, pues, poco Como nos conocíamos ya hace tiempo Duramos saliendo casi un mes Y empezamos a hablar mucho Porque, pues, era época de diciembre Laura me invitó a misión Y nos fuimos O sea, nos hicimos novios como al mes Y a los 15 días nos fuimos de misión al Chocó Entonces, pues, fue muy chévere Y, pues, ahí comenzó esta relación De pareja Como tal O sea, Laurita Tú encontraste en ese desierto Esa luz que te iluminó en ese momento ¿Cierto? Sí, y es que fue bien curioso Porque, digamos que uno Desde la experiencia de liderazgo y demás Siempre está en euforia Y el retiro es diferente Te lleva a interiorizar O, sí, como a pensar otro tipo de cosas Y el encontrarme con una relación Fue cero esperado Pero fue muy bonito ver Que no tenía que yo ponerme en la tarea De convertirlo De llevarlo a la iglesia Sino que ya tenía todo eso ganado Sí, ya Ah, bueno, sí Sí, de hecho eso nos han dicho en este caminar Como, ay, ¿dónde lo encontró? Ya como catequizado, ¿no? Convertido no porque seguimos en el proceso Pero se ahorra uno El, venga, ¿quiere ir a misa? No, es como vamos a misa juntos Vamos a retiro juntos Vamos a... Incluso por eso surgió el hacer misión Digamos que yo sí tengo la vocación misionera Mucho más ferviente desde el hacer misión A nivel cultural y demás Brian más desde la misión en los retiros Entonces el que yo apenas lleváramos Incluso un día de novio Si yo ya me fui para la central A CLIP A una experiencia prejuvenil Entonces el que él entendiera Que yo me iba 15 días Y que no pasaba nada También fue un plus como de No tengo quien me... Como que me controle Esos espacios pastorales Sino que también se volvió un apoyo Hay algo muy interesante en todo esto Porque, digamos Vemos lo que de cierta manera existe En la sociedad de hoy en día Un prejuicio hacia muchas relaciones ¿Sí? Vemos de pronto O muchas personas Ven una comparación Entre las relaciones De nuestros papás O de nuestros abuelos Muy sólidas Muy estables Muy fundamentadas Cimentadas en la fe Y dicen No, pues que esos jóvenes de hoy Eso pues Hacen lo que quieran Eso no les importa Tener relaciones profundas Eso... No, tienen novio, ¿no? Y piensan que ya pasó de todo Que no me vaya a llegar con sorpresas Dicen en la casa ¿Cierto? Pero vemos Mis queridos amigos televidentes Que no es así Que realmente Desde la fe Podemos cimentar Muchas relaciones Que se convierten Para ustedes mismos en luz Como fue el caso de la obra En ese momento ¿Cierto? Brian De cierta manera También se convierte En un instrumento de Dios En ese caminar Pero También vemos Como se pueden empezar A cimentar Relaciones Que logran trascender Mucho más allá De la experiencia humana Del amor Que es Muy natural Y que debemos vivirla Una experiencia Que parte de un amor De amistad Que se empieza a fortalecer Y a ensamblar Digámoslo de cierto manera En un amor de pareja Pero que Bebe de una fuente Especial Que es el amor de Dios Y entonces Eso hace que sea diferente Incluso Desde el plantearse Desde el inicio Incluso cuando estábamos saliendo Que no era una relación De como para conocernos Y ya Sino desde el inicio Y esto lo puedo decir Abiertamente O sea yo creo que Llevamos un día saliendo Y ya hablábamos de Esto si no es para casarse Pues para qué Entonces creo que eso También es como un propósito Que si tú le dices A un joven Como oiga Si está con esta persona Es para casarse Va a decir como Uy No me hable de eso todavía Todavía llevamos un mes Y por qué voy a hablar de eso Entonces creo que es necesario Que nos planteemos Esos ideales altos Obviamente nosotros Tuvimos relaciones antes Que no iban encaminadas Al matrimonio O quizás sí Pero no era la persona Pero en esta ocasión Digamos que está más La certeza De que queremos caminar en eso No por eso No existen caídas Sí Porque tampoco es que Hay los santos Y nos prenden velitas Porque tampoco Pero sí Deben tener muy presente eso Que digamos que también Es una carga Es una responsabilidad Bien grande Ser un referente Como lo decía Fray Porque claro Pues es muy chévere Ser referente Pero también todo el mundo Tiene los ojos encima De tenemos que ser como ellos Y si de pronto Están de mal genio Y se dicen una mala palabra Como entonces ¿Qué tan cristianos son? Hay varias cosas Es que hay que saber manejar También es muy importante Ser conscientes De que por más que estamos En la iglesia Perseverando En el camino de conversión Igual hemos tenido Varias peleas Y la gente no nos cree Sí Pero nosotros hemos tenido Hay momentos de crisis De pareja Decimos donde Bueno ¿Qué hacemos? Pero la opción Primera es Bueno pues continuamos Porque es un proyecto de vida Que ya tenemos planteado juntos Y es buscar soluciones No es como No nos bajamos del barco Y ya Sino que tratamos de dialogar Y llegar a consenso O ser en algunas cosas De parte y parte Y seguir con Con la relación Ya falta muy poquito Para la pausa Y por eso es importante Que toquemos un tema Que será necesario Para el resto del programa Porque además de todo esto Que hemos hablado De su vida De pareja De noviazgo No le tengan miedo Al compromiso Porque el compromiso No solamente da carácter Sino que da mucha esperanza Ellos también son emprendedores Como jóvenes Como pareja Tienen un emprendimiento De eso hablaremos A profundidad Ahora En los siguientes momentos Del programa Pero de ese emprendimiento Vamos a hacer En este programa Un sorteo Entonces cuéntenos Así muy brevemente ¿Cómo va a ser el sorteo? Hay que dar De cierta manera Unas condiciones Es un sorteo Solamente para Colombia Es decir El premio No lo podemos enviar Afuera del país Es un sorteo Solamente para Colombia Y es un sorteo Por Instagram Entonces Laurita O Brian No sé quién Nos va a comentar brevemente Cómo será la dinámica Del sorteo Nos vamos después De esa explicación A una pausa Y nos volvemos a ver Entonces Bueno El sorteo Es súper sencillo ¿Sí? Nosotros vamos a subir En las redes sociales De este emprendimiento Que se llama Los 12 En letra Los 12 Vamos a subir Una historia En esa historia Ustedes van a encontrar Una cajita De respuestas Y en esa cajita Van a poner Sea un corazón O un yo quiero Bueno En este momento No les voy a mostrar Cuál es el premio Quédense para después De la pausa Van a conocer Cuál es el premio Todos aquellos Que pongan Ahí un corazón O lo que quieran Van a participar Lo que vamos a hacer Es que Alguno de los fray Va a ser El dedito ganador Entonces Vamos a hacer Así scroll Al celular Y donde pongan El dedo Va a ser La persona ganadora Listo Entonces Ay las condiciones Perdón fray Algo súper importante La idea es que sigan Tres cuentas Súper importantes Primera Por donde nos están viendo El canal teleamiga Segundo El de la orden franciscana Que es Arroba franciscanos col Y Arroba los 12 col Estas redes Estarán etiquetadas En la historia Para que pues les quede Mucho más fácil Encontrarlas Nos vamos entonces Mis queridos amigos A una muy pequeña pausa Pero ya Seguimos aquí Franciscaneando Franciscaneando Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Bueno, mis queridos amigos Regresamos aquí para seguir Franciscaneando Junto con Brian y con Laura Les recordamos entonces Para poder participar en el sorteo Deben buscar por Instagram En la cuenta de Arroba Los 12 En letra No en número Sino L-O-S-D-O-C-E Col Los 12 col Los 12 col C-O-L Entonces Allí en una de las historias En la última historia De esta cuenta de Instagram Van a encontrar La caja de respuestas Donde ponen Un corazón Unos manitos orando Un yo quiero Y así participan Y además Siguen las redes Que están etiquetadas En esa publicación Que son Arroba Franciscanos Col Arroba Teleamiga Y Arroba Los 12 col Esa es la forma de participar Muy sencillo Muy fácil Si preguntas sin complicaciones Y nada Así sabrosito Pero bueno Ya que entramos a esto Pues cuéntenos Que es eso de los 12 ¿Quiénes son los 12? Los 12 Si ustedes son 2 ¿Quiénes son los 12? En realidad Hay una reflexión Bien bonita Alrededor del nombre Que bueno Ahorita No les voy a hacer spoiler Todavía Les contamos ahorita Pero los 12 Digamos que Era un proyecto Que estaba muy en mi corazón Porque cuando yo hice Mi trabajo de grado En la universidad Hice todo un proyecto Para hacer una serie Católica para niños Elaborada por niños Entonces digamos Que mi propósito En ese momento Era que los 12 Fuese una productora Audiovisual infantil O bueno Digamos que tenía Otro enfoque Pero por algo Dios No había desarrollado Algo más profundo Porque ese nombre Después lo adoptamos Con un propósito Emprendedor Yo creo que llevábamos No sé cuánto de novios Como un mes De pronto menos Sí Nosotros En el tiempo Que salimos De amigos Antes de ser novios Pues teníamos Como ideas De crear algo Siendo amigos O sea No decíamos Cuando hacíamos novios Vamos a crear algo No Teníamos ganas De crear algo Y pues una vez Nos pusimos a escribir Como Que una serie Hablamos de la serie No Una comunidad juvenil No tampoco Ya después siendo novios Dijimos No pues Que los 12 Sea una marca de ropa Y accesorios Para católicos Entonces así Nació los 12 Estaba charlado Ya desde antes Pero nació Pues sí Después de un tiempo Aproximadamente Cinco meses de novios Llevábamos Cuando nació los 12 Y es que Nació por una necesidad Particular De los dos Nos invitaban a charlas Y eso que uno No sabe qué ponerse O sea como Si me pongo esta camiseta Que dice tal cosa en inglés No comunica nada Si voy a dar un discurso En tal parroquia O voy a predicar Y mi camiseta dice No sé Algo específico Como que distrae Entonces decíamos Hay que hacer algo Que digamos Que no sea un disfraz Sino que Lo invite a uno A seguir caminando En esta fe Y que lo tengamos muy presente Entonces bueno La parte de los diseños Era una locura Al inicio Digamos que sí Lo teníamos más o menos Claro entre los dos Pero lo más difícil Fue la parte de Experimentar en un campo Como es la industria textil Que no teníamos nada de idea O sea Para nosotros Un material y otro Era igualito Bueno ¿Cuál es ese valor agregado En este bonito camino De emprendimiento A través de los doce? Nosotros tenemos Un lema Que es La misión en ti continúa ¿Sí? Propósito de los doce Voy a hacer ya el spoiler Los doce La reflexión que hacíamos Hace alguna semana Será que los doce Precisamente somos todos ¿Sí? Y es entender que Todos somos bautizados Que todos tenemos Una misión particular Y nuestro lema es La misión en ti continúa Es ser consciente De que como cristianos Tenemos que llevar la fe En todo momento Y en todo lugar Y pues esto también Está ahí en nuestro Instagram Los que han llegado A Instagram Lo pudieron ver al comienzo Lleva tu fe A todas partes Es como el valor agregado Que tenemos en la mano Y la conciencia De que los doce No fueron ese parche De amigos de Jesús De ese momento Sino que todavía lo somos ¿Sí? Como que te sientas apóstol Y que sigues caminando En esa fe Claro Porque hay algo Que teológicamente No sé si lo han reflexionado Pero que se hace muy importante En esta reflexión De los doce Es que los doce Bíblicamente Y teológicamente Significa comunidad Vocación Pero también significa pueblo Entonces los doce No se limita Al número cerrado De doce personas Porque doce También son las doce Tribus de Israel Y las doce tribus De Israel No se refieren A los doce hijos De Jacob Benjamín Rubén Etcétera Etcétera Sino a sus comunidades Entonces los doce También es el pueblo Santo de Dios Que camina Y que peregrina Entonces Los doce No lo pensemos Pues yo no sé Se me vienen aquí Reflexiones locas A la cabeza Que no son solo Los doce apóstoles Porque doce En nuestra experiencia De fe Como católicos Como cristianos Que seguimos Las huellas de Cristo Es mucho más amplio Y eso ha sido lo bonito Nosotros cuando creamos Los doce Fue una locura Comenzando por todo El tema de Bueno Que ofrecemos A la gente Y después Como lo ofrecemos Entonces Que buscar amigos Si fue muy bonito Porque encontramos Amigos de la Socia Amor Mariano Amigos de Centro de Juventudes Amigos de La Renovación Carismática De diferentes partes Que nos ayudaban A ser modelos Sin serlo Entonces era como Pose así Haga esto Haga esto Y nos ayudaban Con mucho amor Y eso fue muy valioso Al comienzo Y es darse cuenta Cómo ellos Se han sentido Parte del proyecto Entonces ha sido Muy muy valioso Para nosotros Y creo que Esa era una de las cosas Que nos motivaba Que no fuese Un emprendimiento Para Central O un emprendimiento Para Juan 23 Sino que fuese algo Que fuera abierto Para todo el mundo Si un sacerdote Lo quiere usar Si una religiosa Incluso algo Que nos ha pasado Últimamente Y que es muy grato Es que nos buscan Jóvenes de grupos Juveniles O personas Para regalarlo A sus sacerdotes A su acompañante espiritual Entonces es ver Que no se quedó En un emprendimiento Solamente para jóvenes O para un movimiento En particular Yo orgullosamente Digo que tengo Muchos outfits De los 12 Me encantan Los amo Los adoro Me fascinan Si al final Deberían salir Los créditos Vestidos por los 12 En realidad Es algo muy interesante Porque de cierta manera El lema de la misión En ti continúa También se hace palpable En lo que yo me pongo Y salgo Porque yo me Me convierto En un signo De evangelización O sea Uno de mis sacos Favoritos Es el que dice Solo Dios basta Y entonces Uno sale a la calle Se monta Transmilenio Cuando no estoy Usando el hábito De más Que tengo que ir A un supermercado A un centro comercial No sea Donde sea Y pues la gente Ve el solo Dios basta Y es como Bueno Me quedan viendo No sé si es porque soy feo O porque diga Y solo Dios basta Pero ven el Dios Que se ve muy grande Muy bonito Y ya me convierto En un instrumento De evangelización Porque la misión En mí continúa Como continúan todos Pero continuamos ahorita Porque vamos a una pequeña pausa Y ya seguimos aquí Francis Caneando Francis Caneando Jesucristo Jesucristo Me dejó inquieto Su palabra Me llenó De luz Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús Yo vivía Muy tranquilo Y descuidado Y pensaba Haber cumplido Mi deber Muchas veces Yo pensaba Equivocado Contentarme Con la letra De la ley Más después Que mi Señor Pasó Nunca más Mi pensamiento Descansó Jesucristo Jesucristo Me dejó Inquieto Su palabra Me llenó De luz Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús Jesús Nunca más Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús 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 Bienvenidos nuevamente a este espacio Este es su programa Y Jesucristo me dejó inquieto Y estoy inquieto Porque quiero conocer ya de una vez De una vez Que tenemos por acá Que estamos observando Hoy estamos Bueno Como les contábamos Es una marca de ropa de tesorios Y hoy estamos haciendo un lanzamiento En torno a San Francisco de Asís En el programa franciscaneando Wow Entonces Una camiseta Bien, bien, bien Muy bien Este es el diseño de hombre Pueden verla Creo que ahí se ve bien Sí, se alcanza a ver Y esa es como de mi talla Tienen talla S Tenemos talla S Tenemos todas las tallas Y este es el lanzamiento De esta Lo bonito de lo que nosotros hacemos Y es como también El plus que tenemos en la marca Es que no solamente se usa un domingo Para ir a misa O para ir a un retiro Sino que lo podamos usar En el día a día Literal Y esta es la misma referencia Pero para mujer Entonces si se dan cuenta Es un poquito más delicada Y esta también la tienen En todas las tallas Todas las tallas Todos los colores Esta solamente en este color Pero sí tenemos otras referencias Con otros colores De hecho tenemos Creo que ahí está Sí, ahí está encimita Esa primera Wow Que quizás ustedes la tienen También muy presente Y tenemos un modelo aquí presente Esta referencia salió Justo cuando estábamos En todo el tema del paro Todas las luchas sociales Pero con un índele católico ¿De quién es esta frase? Atribuida a San Francisco de Asís Hazme un instrumento De tu paz Claro que sí Y bueno Además que alumbra en la oscuridad Eso iba a decir Apaguen la luz Eso tiene esta referencia Y es que todo lo que es blanco Alumbra en la oscuridad De esta referencia Ya nos quedan súper poquitas Porque es una referencia De la primera colección Que algo que tiene como plus Los doce Es que todo Tiene que ver Con la temática Entonces la primera Se llamó La colección Petrus En honor a San Pedro Y la que estamos En este momento Como todavía está vigente Es Ioannim Que es Juan Hay algo Que quisiera preguntarles Y resaltar también Porque ustedes hablan Que es un emprendimiento Abierto a la iglesia A todos Eso lo pueden usar Curas, monjas, religiosos Niños, niñas Jóvenes, adultos, ancianos De todas las edades De todos los colores De todos los tamaños Pero también es abierto A la iglesia En tema espiritual Es decir No solamente son frases bíblicas No solamente son frases De un santo No solamente son frases De la central de juventud Eso del movimiento Juan XXIII Son frases relacionadas Con la Biblia Con los santos Con la doctrina Con la realidad ¿Sí? Incluso ahorita Con toda la situación Por ejemplo Del aborto y demás Se sacó una provida Con un saco Con una camiseta Sí ¿Qué les mueve? Porque eso es inspiración También del espíritu Sí, eso precisamente Iba a mencionar ¿Qué hacen para escoger Esta frase o aquella? Lo bonito de De los dos Es que como estamos Ya en un proceso De conversión Y ya llevábamos Pues un tiempito Todo nace De la experiencia De fe que hemos tenido ¿Sí? Entonces uno como católico Pues sabe que La moral eucaristía Es fundamental A la virgen Entonces la experiencia De fe De cada uno Ha alimentado bastante Los doce Y también puedes ver La realidad En la que vivimos ¿No? Lo que tú decías Hace poco Contó el tema De Que se permitió El aborto Después de la semana Veinticuatro Entonces decimos No hay que hacer algo Porque como católicos Somos automáticamente Providas Entonces hay que hacer algo Como los doce A propósito De cada situación Por eso hicimos también La del Paranacional Que fue el año pasado Y así vamos andando Esta es una referencia También nueva Ya que la tienes ahí Jaimito La puedes mostrar Yo puedo también Eso Eres el model Mira Este es talla M Bueno Vamos creciendo Estoy en crecimiento Para los lados Ahí lo mismo Entonces por ejemplo Esta fue con El índole espiritual Ahorita de la Pascua Que todavía estamos En Pascua Y es una referencia Que va saliendo Acorde al tiempo También litúrico Que tenemos O sea Nos movemos de acuerdo También a los tiempos De la iglesia Y pues de la sociedad Y creo que es una ganancia Para poder hacer diseños Mucho más cercanos A nosotros Porque digamos No es lo mismo Que a ti te pongan A escribir de política Y que no sabes Nada de política Digamos en nuestro caso Que hemos caminado En la fe Que seguimos aprendiendo Porque seguimos en formación Pero que ya tenemos Una base Para no irla a embarrar Obviamente también Tenemos claro Que recurrimos En algunas ocasiones A directores espirituales Sacerdotes Que nos den luz En algunas ocasiones Pues no nos la sabemos Todas Este diseño Es uno que para nosotros Es bien Como especial Porque sabemos Que es un tema Súper candente ¿Sí? O sea Hablar de Pro vida En este momento Es Tener como Una bandera Que es difícil De sostener En algunas ocasiones Pero creo que es El compromiso Exacto Como dice Brian Que quizás No está de moda Pero ser pro vida Es algo que para nosotros Debe estar súper claro Y en el interior Quisimos poner Algo que es Súper importante Y es que Es desde la concepción Hasta la muerte Natural ¿Sí? No es solamente como Soy pro vida Porque defiendo A los niños Que están en gestación Pero también soy pro vida Si protejo Aquel que vive en la calle O ¿Sí? El ser pro vida Es más allá De aquello que estamos Defendiendo Por la situación Que está pasando Vea que bonito Como compartir Ese mensaje Que de pronto Dios nos inspira A nosotros Por medio De nuestras capacidades Por medio De nuestros talentos Y nosotros Hacemos utilidad De ellos Para poder evangelizar Hay muchas formas De evangelizar Y en este caso Por medio De un gran proyecto De emprendimiento Podemos nosotros Evangelizar Sin decir muchas palabras Sino que por medio De nuestros talentos Por medio De estas bonitas Frases bíblicas Que uno se lo pone Y en la cotidianidad A cualquier persona Le llama la atención Y lee esa frase Bonita Y queda con esa persona Con ese bonito mensaje ¿Cierto? O sea Muy bonito Qué bonito este emprendimiento Y aquí podemos observar Este bonito mensaje O con Cristo O nada ¿Cierto? Con Cristo Nada Sin Cristo Nada Sin Cristo Nada Fue un diseño exclusivo Que hicimos Para el movimiento Juan Benita Tres Con Cristo Todo Sin Cristo Nada Es el lema Del movimiento Entonces nos pidieron Que les hiciéramos Unos artículos Y plasmamos Hay algo muy bonito Que a la vez Es muy eclesial Y hablando un poco Del evangelio de hoy Pues no lo hemos traído A colación Pero el final Del evangelio de hoy Decía Jesús En el texto de Juan El que los recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe a mi padre Eso es una realidad Que no se debe quedar Solamente para A quienes se lo dijo Jesús En su época Cuando alguien Nos reciba a nosotros Se encuentre con nosotros Debe encontrarse con Jesús Y cosas tan sencillas Como esta Como usar una gorrita Como usar una camiseta Permiten que otros Se encuentren con Jesús Con nosotros Este evangelio Yo siempre lo he relacionado Con una frase muy bella De Santa Teresa De Calcuta Que dice Cada vez que alguien Entre a mi vida Debe salir mejor Y más feliz De como llegó a ella Pero no porque Al llegar a mi vida Se encontró con Fray Juan Camilo Sino porque al llegar A mi vida Se encontró pues conmigo Con mi humanidad Y demás Pero también se encontró Con Jesús El encontrarse conmigo Lo llevó a encontrarse Con Jesús Y por eso nosotros Debemos ser En todo tiempo A tiempo y a destiempo Como lo dice San Pablo Debemos ser instrumentos De gracia Instrumentos de amor Instrumentos de esperanza Pero a veces No sabemos cómo hacerlo A veces nos da pena Podemos decir No pero yo Que me voy a poner A hablar de esos temas Cuando no sabemos Cómo hacerlo No incluso Yo creo que eso es algo Que hemos luchado Mucho nosotros Porque el tener Ropa católica No es algo común Incluso llevar Nuestra fe a todo lado No es Se dice mucho No hay que hablar De fútbol No hay que hablar De política Y de religión Tampoco Y por qué no Entonces para nosotros Incluso hemos tenido En ocasiones Que hay personas Que nos dicen Es que ustedes Están lucrando Con la fe Simoniacos Comentarios Comentarios así Que Se pierdan todo Lo que hay detrás De eso Exacto Si ustedes aquí Nos ven muy sonrientes Muy felices Pero hay momentos En los que uno dice Señor Sosténme tú Porque Si hay muchas personas Que empiezan a hablar Cosas que uno dice Pero a ver O sea En dónde ven Mala voluntad Pero pasa Claro que sí Ahí observamos Haciendo referencia A lo que acabas de decir Ese valor agregado Es el que hace La diferencia En un negocio económico A un servicio A Dios Desde digamos De este tipo De emprendimientos Ese valor agregado Es que estamos haciendo Algo por la sociedad Y lo estamos haciendo Desde Dios ¿Cierto? O sea Qué bonito Qué bonito Y es Algo que La sociedad Necesita En estos momentos Frente a estas nuevas realidades Frente a esa situación Que están viviendo Hoy en día Los jóvenes Y nuestra sociedad Necesitan este tipo De mensajes Y este valor agregado ¿Sí? Y cualquier vocación Cualquier emprendimiento Lo puede hacer ¿Sí? Ese valor agregado Al servicio de Dios ¿Sí? Es lo que distingue Y lo que diferencia A un negocio normal Claro que sí Sí De hecho nosotros también En la primera colección Sacamos un diseño Con la frase de San Benito Hora es la hora Hora y trabaja ¿Cómo está ahí? No Y lo enfocamos mucho Hicimos reels Hacemos reels también Así Pose en Instagram Redes sociales Y el mensaje de eso ¿No? De que Gracias al Señor Nos ha dado la posibilidad De que en nuestro trabajo Podamos estar Orando también Y lo que les decía ahorita Pues claro Nosotros vemos el resultado Y decimos Que chévere Pero detrás de esto Hay noches sin dormir Como pareja Nos cuesta A veces ponernos de acuerdo Para hacer cosas Entonces hay siempre Muchas cosas detrás de esto Pero cuando vemos el resultado Y vemos a la gente contenta Hay gente que dice Vi en la calle Que ya nos conocen ¿No? Alguien que llevaba un buzo De los 12 Y nosotros Que genial Y la gente se alegra Y si lo recordé Y que chévere Que se está extendiendo El mensaje Bueno Esta es otra referencia No solamente hacemos Camisetas Sino también buzos Esta referencia Tiene algo muy especial Sobre todo para mí Porque una persona Que era un amigo Muy cercano Que incluso Fray Juan Camilo Lo conoció Que trabajaba conmigo Y que falleció Nos dijo Ponle tú Un mes antes De haber fallecido Como oigan Deberían sacar algo Con esta frase Que me parece muy bonita Desde mi experiencia de fe Puede ayudar a muchos Y como que lo dejamos ahí Sí Como que Y cuando Él falleció Fue como Hay que hacer algo Y este diseño Tiene mucho En honor a él Uno de los colores Que es muy A su forma Como era Pero también Lo que dice Es muy Un compromiso De todos Como el reconocer Que Dios es Camino Verdad Y vida Es bien difícil Pero es el reto Entonces Esta es otra referencia Que se llama EgoZoom Que también la pueden ver No les hemos dicho Y tenemos página web Que eso también fue otro reto Porque A ver Un emprendimiento Pues no tiene Los que fondos De la vida Y no tiene Sí Como los benefactores Y demás Entonces Nosotros mismos Creamos la página web Ya pueden ir a verla Es www.losdosecol Así como está en Instagram También .com www.losdosecol.com Y ahí pues Encuentran un poquito De nosotros De los productos Los que nos han ayudado De modelos Entonces ustedes Encuentran a una modelo Con el signo de lazos A un modelo Con el crucifijo De Juan XXIII A un modelo Con la cruz De central de juventudes Para que vayan Y miren la página Bueno por aquí Podemos observar Este espectacular saco Para los que les gusta Con gorra también Y aquí dice Toto ¿Por qué dice Toto? Ah no Casi Publicidad política Pero la calidad Es muy buena ¿Qué traduce Brian? ¿Qué traduce? Totus Tus Traduce todo tuyo Ah ok Es el que tú tienes Es el que yo tengo Este está en otro color ¿Sí? De hecho Cuando nos hacen Por Bajo pedido Podemos manejarlos Por color Nosotros tenemos algo Y es que No compramos buzos Aquí en Ricaurte Y los estampamos No Sino que también Pues todo el proceso Fue buscar proveedores Satélites Quien nos haga Todo desde cero Por eso incluso por acá No sé si la cámara Alcance a enfocar Pero tiene marquillas De los doce Las camisetas Tienen marquillas Tampadas De los doce Porque todo es una producción Suele ser de cero Entonces Por eso podemos hacer A veces el cambio de color En algunas referencias Y Totus Tus Volviendo A esta referencia Traduce todo tuyo Que el trasfondo De San Alfonso María Ligorio En la consagración De la Virgen María En algún momento Usa el Totus Tus María Pero San Juan Pablo II Lo usó en su lema Episcopal Totus Tus Entonces por eso Quisimos adaptarlo Y para los que Son súper marianos Los que amamos A la Virgen María Es genial Llevar el buce Y no sentirse Como propiedad de María Bueno Brian Esto está súper interesante Pero entonces A continuación Nos vamos Para un espacio comercial Y ya regresamos Franciscaneando Mis queridos amigos Televidentes Entonces Regresamos aquí A seguir Franciscaneando Y bueno En esa experiencia De fe Es muy importante Que nosotros Reconozcamos Ya Jaimito lo decía Con unas palabras Del valor agregado Y demás Que nosotros Reconozcamos Que la evangelización Es deber de todos La evangelización No es única Exclusivamente Para algunos pocos Incluso una de las últimas Referencias Y si no es la última Es Eme aquí Envíame ¿Cierto? Basada en el texto De Isaías Eme aquí Envíame Que es algo Muy importante Que nosotros Tengamos en cuenta Como este ya es El último bloque Y debemos ir cerrando Yo quiero que Nos hablen un poquito O sea que Que vayamos como Concluyendo Esto que hemos compartido Pero que lo concluyamos También desde Una reflexión Que quiero que la gente Hoy se quede con ella En el corazón Y que tiene que ver mucho Tanto con su vida personal Como con su vida de pareja Como con su vida Como emprendedores Y es no tenerle miedo Al compromiso ¿Sí? El compromiso Hoy en día Cuesta mucho Porque estamos acostumbrados A relaciones líquidas Como lo diría Este gran sociólogo Sigmund Bauman Que pasen Relaciones desechables ¿Sí? Cosas que sean fáciles Esperamos que todo Este ya Que todo se nos dé ya Que todo se nos haga ya Que las cosas funcionen ya Y ustedes nos han Demostrado con el testimonio Lo que nos han contado Que no es ya Bueno de pronto Fueron novios muy ya No mentiras Un mes No mentiras Nos han demostrado Que es camino ¿Cierto? Emprender también es camino Pero es un camino En el que hay que comprometernos En nuestra vida personal Tenemos que comprometernos En la vida De pareja Hay que comprometerse En nuestra vida de consagrados Tenemos que comprometernos En nuestra vida de trabajo Tenemos que comprometernos No es imposible hacerlo Pero para ello No debemos tenerle miedo Al compromiso Yo lo resumiría En un Hágase en mí Constante ¿Sí? Es como Tener la conciencia De que en este momento Soy instrumento Así cueste ¿Sí? Digamos desde la vida espiritual Desde la vida en gracia Pues es sencillo ¿Sí? Entregarse a Dios Pero la humanidad pesa ¿Sí? En ocasiones Pero de esto Si vamos a vivir ¿Sí? Si pensamos en casarnos ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Como Todo ese tipo de cosas También existen Y no No por eso Al primer momento De alguna caída Vamos a tomar la decisión De no Esto no es Y nos vamos a poner A hacer otra cosa Porque Yo digamos que Algo que tenemos Muy presente los dos Y es que es un compromiso No solo Sí como una empresa Y ya Sino que tiene Una motivación pastoral Y toda una respuesta A Dios No es como Ay Es que Fray No sé Se aburrió de ser franciscano Hoy Y ya No es tan así ¿Sí? Todo es una decisión Que debemos mantener Así como un noviazo Se mantiene Pese a que Cometamos errores Pese a que estemos Muy bien Pues también Hay que seguir diciendo Sí Para mí Ahorita que Fray Juan Camilo Mencionaba tanto A Juan Pablo A San Pablo Me marca mucho Las frases Del que dice Hay de mí Si no evangelizo ¿Sí? Porque Es una necesidad ¿Sí? No es como si quiero No es una necesidad Y es un deber Que tenemos Entonces Antes de ser novios De lado Yo siempre he tenido eso Hay de mí Si no evangelizo El servir El estar en la iglesia Con errores Con defectos Con caídas Pero levantándome Y siguiendo ¿No? Esa es la motivación Que siempre he tenido Con los doce Junto a Laura También cuando hablamos Porque es lo bonito De caminar juntas En la feceso En desiertos hablamos En problemas hablamos Tengo pereza De pronto ir a misa Digo Tengo pereza Y hablamos Y nos ayudamos Y sigue estando ahí Hay de mí Si no evangelizo ¿Sí? Porque es un deber Y una necesidad Y debo hacerlo Entonces Pues yo los invito a eso ¿No? Ser conscientes Que como bautizados Tenemos El deber de hacerlo Porque a veces Nos quedamos Yendo a misa Y bueno chévere Nos quedamos Rezando rosario En la casa Solitos Y bueno chévere Pero hay de mí Si no evangelizo ¿Sí? Por eso Siempre siempre Ustedes en los doce Van a encontrar Que estamos Moviéndonos ¿Sí? Porque pues Ya hace parte De nosotros Y es como nuestro hijo Lo hemos llamado Así muchas veces Como ese hijo Que toca Verlo crecer De a poco Que quisiéramos Que ya Diera respuestas Más grandes ¿Sí? Pero con el tiempo Lo que tú dices El compromiso Es eso ¿No? Tener paciencia Ser paciente Y confiar mucho En el Señor Ahorita en Instagram Nosotros cuando Pues creamos la cuenta Teníamos 100 seguidores Que eran como amigos Y familia Ya ahorita Tenemos casi 3000 seguidores Y para nosotros Eso es un O sea Es ver como el Señor Ha obrado Porque nos hemos Comprometido con ello Bueno y podemos observar Tú lo decías En un momento O sea Se ha ido agrandando Los seguidores Y eso Nos deja a nosotros También un mensaje O sea Podemos ser agentes De cambio Para la sociedad ¿Cierto? Desde cualquier Emprendimiento Desde cualquier vocación Podemos ser agentes De cambio ¿Cierto? ¿Cómo ha sido ese impacto De este bonito Emprendimiento Para los jóvenes? Es bien interesante Ver que a muchos Digamos que Aquí tenemos algo En contra Y es que los jóvenes No tenemos mucho dinero En muchas ocasiones Pero El interés de compra Es bien importante ¿Sí? Y muchos nos dicen Estoy ahorrando Para comprarme esto O ahorita que tenemos Digamos con pagos Con tarjeta de crédito Lo pueden hacer Sí Digamos que El joven Quiere Vestir cosas diferentes Y que transmitan Cosas diferentes Pero también La invitación Que yo les quiero hacer Es que No es solamente Hacer emprendimientos Con mensajes católicos Algo que evangelice Porque también Desde el que hace postres El que hace Manillas Cualquier tipo De emprendimiento También Esto Si lo hacemos Con buena voluntad Uno Con muy buena calidad Pero sobre todo Con un Ser muy cristiano Auténticamente cristiano Nos lleva A hacer todo Lo que es Nuestra vida Desde la fe No solamente Porque nosotros Hacemos cosas católicas Es que es Evangelizador Y muchos jóvenes Lo mencionaba Lau Que están en grupos Parroquiales En movimientos Comunidades Nos han dicho Yo quiero que ustedes Nos hagan Nuestro distintivo ¿Sí? Y saben que va a ser Un distintivo Que les va a servir Para el grupo Pero es como La chaqueta de prom ¿Cierto? Que el estudiante La usa Pero la usa También en la calle La usa en todos lados Porque le gusta Suele ser algo Que sea para usar En todo momento Entonces ha sido Bien chévere Y nos llama la atención Eso Otra frase De San Juan Pablo II Ser auténticamente cristianos Y auténticamente Jóvenes Entonces ver Como un joven Se va a hacer deporte Con un buzo de los doce Se va a trotar Con un buzo de los doce Se va a Monserrate Con una camiseta De los doce ¿Sí? Ver todo eso Es muy chévere Antes de que hagamos El sorteo Así muy rápidamente Que lo hará el hermano Jaimito Que está al lado de Laura Quiero que dejemos Dos mensajes de conclusión Cada uno Uno Me gustaría mucho Que fuera Un mensaje Hacia las parejas Las que están iniciando Las que ya llevan camino ¿Qué mensaje le dan A las parejas? Los que apenas Están iniciando el noviazgo Los que ya están casados Un mensaje a las parejas Y otro Un mensaje a los soñadores Porque empezar esto Fue un sueño Entonces Pues cada uno Uno ¿Cómo se distribuyen? Con miradas Que quieras Bueno Yo creo que Como No solo como pareja Sino también Como joven Católica Digo yo Que hay que Ser muy claro Y saber Que es no negociable En una relación Entonces Para nosotros Desde el inicio Fue no negociable El compartir espacios De fe Lo que yo les decía Si estoy en una experiencia De quince días Para mí es no negociable Hace parte De mi vivencia También Ver qué cosas Transgreden Digamos No sé Desde lo que se dice Lo que se piensa Transgreden mi fe Y así mismo Mi vida Entonces Como Ahí sí Digamos Desde el noviazgo Diría yo Que algo súper importante Es tener claro A dónde van Para saber Cómo trae O sea Si uno no sabe Para dónde va No sabe Qué pasos Va a recorrer Entonces Si digamos Nosotros tenemos Claro No nos queremos casar Queremos ser una familia Pero Y Si Cómo lo vamos a lograr Es el caminar juntos Por eso Otro tip súper importante Es todo Díganlo Si algo les molesta Díganlo Así sea incómodo Así sea un espacio De Como oye Es que esto que dices O tú tienes una No sé Este dicho no me gusta Puede que para ti Sea súper normal Pero para mí no Entonces decir Ese tipo de cosas Les ganan Tiempos de Sí Y se van a evitar Un montón de cosas Entonces creo que Ese es el tip Súper importante Desde el ser comunicadora Pero también desde ser Novia Pues Hay que tener Una muy buena comunicación Y a los soñadores Y a los soñadores Yo recuerdo mucho Las palabras del Papa Francisco Cuando vino aquí A Bogotá Vuelen alto Y sueñen grande ¿Sí? Y Y es eso Uno tiene mucho miedo Y a veces uno no hace las cosas Y eso se soluciona Haciéndolo con miedo Y lo hemos de pronto visto En Facebook En imágenes Hacer las cosas con miedo Sin experiencia En el camino Vamos a ir aprendiendo Nosotros Nos ha pasado Redes sociales Hemos aprendido A manejarlas un poquito Gracias a Dios Con el tiempo Pero al comienzo No sabíamos cómo hacerlo Tomar fotos Pues Laura sí sabía Yo no Pero con el tiempo He aprendido ¿Sí? E incluso Dentro de la experiencia De fe en el movimiento Lo mismo Yo antes no le hablaba Al Policor Que me la da mucha pena Y con el tiempo Pues eso va Va pasando Porque uno lo hace con miedo ¿Sí? Es hacerlo con miedo Pero hacerlo O sea Si tienen sueños Un emprendimiento Una relación Sueñenlo Y háganlo ¿Sí? Pero háganlo comprometidos Y con mucho amor Que el señor Sin duda alguna Va a estar ahí Ayudando Bueno Rápidamente el sorteo Ahí con Jaimito Bueno Rápida rápidamente El sorteo Jaimito Lo selecciona al azar Dentro de los que han respondido Y demás Y ya Pues aquí no vamos a hacer El envío ni nada Ya por medio de De Laura y demás Tomaremos los datos Nos contactaremos con la persona Para hacerle Para hacerle llegar Sí Un número Y Claro Entonces vamos a hacer En este momento Tenemos cuatro personas Que participaron El orden de los cuadritos Va a ser Uno Dos Tres Cuatro Entonces vamos a esperar Que el hermano nos dé Un número ¿Cualquiera? Sí Del uno al cuatro Listo Vamos a ver El tres Listo Entonces la ganadora es Lady Guión al piso Isabel Zero siete Bravo Lady Muy bien Lady Y bueno Con este gran premio Nos despedimos de todos ustedes Que el señor les bendiga Muchas gracias Por acompañarnos A ti por la invitación Y bueno Seguiremos después Franciscañando 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 ¡Gracias por ver el video!